Aquí, desde que empezó la legislatura, la planteamos precisamente como la legislatura del diálogo. Hemos visto que algunos dialogan mucho, pero que a la hora de hacer propuestas o cuando llega la hora de la verdad, les entra el pánico. Y que no tienen modelo, ni tienen propuestas que hacer, sino sencillamente pretenden hacer del Parlamento, montar en el Parlamento un circo o llevar las pancartas a los escaños. A mí me parece que eso es un grave error, me parece que esa es una actitud poco responsable, cuando no, insisto, claramente antidemocrática en relación con las propuestas que han presentado a sus propios votantes. Y, por lo tanto, lo que le pedimos al Partido Socialista es que se serene y al resto de los grupos que se sosieguen y que, sencillamente, respeten lo que hemos acordado, que trabajen como estamos trabajando nosotros, que presenten sus propuestas y que las elevemos a las votaciones oportunas. Yo entiendo que haya gente que, en los últimos tiempos, se esté dedicando a reventar comisiones y subcomisiones en este Parlamento, con actitudes, pues, ciertamente poco democráticas. Lo hemos visto la semana pasada con la subcomisión de Justicia. Hoy, desgraciadamente, en la comisión o en la subcomisión que está trabajando sobre un gran pacto de Estado en materia de educación, hemos visto la misma actitud irresponsable del Partido Socialista. Yo entiendo que puede haber discrepancias en una proyección económica, una proyección económica que es la proyección económica más elevada que jamás se ha planteado, en este caso, para la educación no concertada en España en los últimos años, pero esto lo que no puede hacer es llevar a algunos a que se levanten de la subcomisión, a decir que ellos no tienen nada que decir ni que opinar y abandonar, insisto, la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de educación que es trascendental para el conjunto de los ciudadanos españoles y que es una gran demanda, que en estos momentos, y desde hace tiempo ya, los españoles nos vienen solicitando al conjunto de los grupos. Yo espero que esto no sea una actitud que lleve, pues sencillamente, a un posicionamiento de forma deliberado para actuar así en el conjunto de las comisiones. Me parece que en estos momentos lo que hace falta es que personas como el señor Sánchez asuman su responsabilidad y aquellos que lanzaron la campaña, como el señor Sánchez, de que España les robaba para justificar este proceso independentista, pidan perdón y además reconozcan que quien robaba a Cataluña no era España, eran unos catalanes, los del 3%. Hemos propuesto dentro del cupo de proposiciones no de ley, que corresponden a mi grupo parlamentario, presentar y elevar al Pleno una iniciativa que tiene que ver con la difusión de noticias falsas a través de las redes, esas noticias falsas que algunos conocen popularmente como fake news, pero que a lo largo de estos últimos años hemos conocido que tienen a veces claro interés político y que en ocasiones buscan desestabilizar procesos electorales y plantear procesos, por otra parte, de impulsión del populismo a través de mentiras en las redes. Hemos sido testigos recientemente como el 1 de octubre se difundían noticias falsas para intentar conmocionar a la opinión pública en Cataluña y en el resto del mundo.